El egoísmo de un Dios arrogante queda claro cuando dice yo y solo yo. Ese Dios tuyo egoísta dice como yo no hay otro. Ese Dios egoísta tuyo dice yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Ese Dios arrogante y egoísta tuyo dice sin mí no hay nada que pueda existir. Todo existe por mí. Cuánta arrogancia en un Dios que se cree el único. Esa historia tonta de los dioses no pasa de ahí. Fábulas, mitos, historietas y leyendas.